Apreciables hermanos que me acompañan desde Aguascalientes y Guadalajara, quiero dirigirles este mensaje a los jóvenes que en este momento están conmigo, que me han pedido que les dirija este mensaje sobre qué es la pastoral juvenil. Me dirijo a ambas audiencias, qué es la pastoral juvenil. Muchos piensan que es un grupo, un solo grupo o un equipo de jóvenes que se reúnen para conversar únicamente sobre temas religiosos, que hacen obras buenas, que van a visitar asilos de ancianos, que creen en Cristo, que van a misa juntos, pero en realidad es eso, pero mucho más, mucho más. Para poder tener una idea clara y concreta de qué es pastoral juvenil, debemos definir las palabras por separado. Al decir pastoral, estamos hablando de la acción que Cristo realiza en la iglesia, que realizó el Jesús histórico, que predicó, que anunció el Evangelio, que vivió entre nosotros, que expulsó a demonios, que curó enfermos y la acción que sigue realizando su esposa en la iglesia en nuestra sociedad actual. Pastoral también nos conduce a pensar en la evangelización y el querigma, el anuncio de Cristo vivo y resucitado. Misión a la cual está llamada toda la iglesia, según lo que nos dice el apóstol San Marcos y evangelista en el capítulo 16, versículo 15, y constituye la dicha, la vocación de la iglesia. Lo que nos dice, por ejemplo, Pablo VI en Evangelio en Noticias de I, el anuncio del Evangelio en el número 14, la iglesia existe para evangelizar y lo que antes nos dijo también en Concilio Vaticano II, la constitución dogmática Lumen Gemsion en el capítulo 1. La esencia de la iglesia es la misión, la evangelización. La iglesia, por lo tanto, es misionera. Está llamada a evangelizar. Vayan y anuncien. La evangelización es para todos, pero nos encontramos con diversos grupos marcados por su edad. Por ejemplo, vayan a evangelizar a niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, matrimonios, personas con problemas de salud, etcétera, etcétera. El método de evangelización será diferente, por lo tanto, para cada grupo, para cada uno de ellos. La iglesia tiene una fuerte preocupación por los jóvenes. Lo que decían los documentos de Puebla en aquel tercer capítulo, una de las tres prioridades eran los jóvenes. Sí, los pobres también, la educación, pero los jóvenes de manera preferencial. La pastoral juvenil sigue siendo una prioridad en la iglesia. El Papa Francisco lo ha externado en diferentes ocasiones y, de hecho, una de las noticias que hemos recibido de Vaticano es que el Papa se ha reunido con algunos jóvenes representantes de los cinco continentes de diversas diócesis o conferencias episcopales para hablar sobre el documento de la Casa Común, la Casa Común. Sí, aquel documento inspirado en San Francisco de Asís, en San Francisco de Asís, el cuidado de la Casa Común y que esto se lleve a cabo en las escuelas, colegios y universidades católicas, la educación para cuidar nuestro ecosistema, la naturaleza, la creación, que es un don maravilloso que Dios nos da. Como objetivo fundamental, esta invita al joven, la pastoral juvenil, a vivir alegremente su fe y a que proyecte, a que sea difícil, aunque haya injusticia, aunque haya corrupción, aunque haya fraudes, aunque haya sistemas económicos y políticos en contra de la dignidad de la persona, precisamente para eso, para dignificar esos ambientes, para evangelizarlos, para iluminarlos, para que la oscuridad que impera en ellos, por la falta de verdad, por la falta de derechos humanos, por la falta de legalidad, para que el evangelio llegue e ilumine la conciencia y la mente de todos ellos y se pueda modificar el mundo conforme a los valores del evangelio, del reino de Dios. Este es el objetivo principal de la pastoral y de la pastoral juvenil. Ya dijimos que es pastoral juvenil orientada a los jóvenes, a los jóvenes que son llamados por Cristo como aquel joven. Maestro, bueno, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Maestro, eso ya lo he hecho desde mi juventud. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme y tendrás una morada en el cielo. El joven se va. La llamada del evangelio a este joven sigue siendo actual, porque Jesús sigue llamando a los jóvenes. La riqueza fundamental de un joven es su juventud, pero es una riqueza pasajera. Por lo tanto, habrá que aprovecharla en el momento histórico. Al mismo tiempo, esa es la juventud, esa expresión del don maravilloso de Dios que Dios nos da, la vida. Y en la vida y en la juventud la capacidad de amar con fuerza, con pasión desmedida. Por eso quien ama desmedidamente expresa que es joven y quien vive en Cristo es joven para vivir esta vida del evangelio y para amar a los demás, para amar a Cristo en los demás. Esta es la pastoral juvenil, mis hermanos. Hago un llamado a la juventud que me verá. Hago un llamado a la juventud. Hago un llamado a la juventud en todo el mundo, de lengua española particularmente, los que entiendan, porque estoy hablando en español. En México, en toda América Latina, desde Canadá, porque en Canadá ya hay muchas comunidades latinas, hasta las Pampas en la Argentina, en Europa, en España, en Asia, en Filipinas, en África, hay países de lengua española. En Oceanía hay muchos latinos en todo el mundo. Hago un llamado a que participe, en la pastoral juvenil de su comunidad, a que la desarrolle, a que sea parte de esta fe y a que comprenda que esto te hace un mejor ser humano, porque ahí existen procesos de formación integral, porque sus razones son de experiencia, porque los saberes se conducen a la práctica de vida, no de teoría solamente, sino de práctica en el contacto juvenil con las realidades de otros jóvenes que no pueden estudiar, que no pueden trabajar o que solamente pueden trabajar para poder sostenerse a sí mismos y a su familia. Una pastoral juvenil transformadora y liberadora, transforma nuestra vida de lo negativo a lo positivo, libera de todas las ataduras del pecado y de la corrupción, del hambre, del narcotráfico, del arcomenudeo, de la droga, del alcohol, de todos los vicios y los hace independientes, no dependientes, por lo tanto no manipulables de sistemas políticos de gobierno enajenantes y contra la dignidad en la persona. Una pastoral juvenil coherente y testimonial, lo que enseña, se dice y se hace, es vivencia de lo que se predica, lo que nos dice, lo que nos decía la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano en Aparecida. Comunitaria, no individual, porque el ser humano es un circunsocial por naturaleza, sólo en comunidad el joven crece y madura y viene de una familia y está orientado a vivir en su comunidad y particularmente en la parroquia. La parroquia, como bien decía el Papa Benedicto XVI, tiene que nuevamente volver a tomar ese protagonismo para fortalecer a las familias, a las instituciones educativas, al mundo político y económico. La parroquia tiene que hacerse presente porque es vivir entre las casas, entre las comunidades, tiene que volver a ser comunidad de comunidades, como dice el Código de Derecho Canónico en el Canon 525, la parroquia. Tiene que ser la pastoral juvenil participativa. Todos deben tener participación en los diversos servicios que existan, que haya al interior de la iglesia. Los enfermos, los ancianitos, los niños, los mismos jóvenes, la pastoral vocacional, etc. Es la acción organizada de la iglesia, pastoral juvenil es la acción organizada de la iglesia para acompañar a los jóvenes a descubrir, seguir y comprometerse con Jesucristo y su mensaje para que transformados en hombres y mujeres nuevos e integrando su fe y su vida se conviertan en protagonistas. Es decir, agentes activos de la construcción de la civilización del amor. Sabemos que el protagonista aquí fundamental es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo el Señor, el Esposo de la Iglesia, el Señor de Señores, el Rey de Reyes. Es lo que nos dice, por ejemplo, la CEJ, el Secretariado de la Educación para la Juventud y también el SELAM, la Pastoral Juvenil, sí a la civilización del amor de la cual ya nos hablaba el Papa Pablo VI. La Pastoral Juvenil se organiza o debe estar organizada para acompañar al joven en su crecimiento como ser humano y en el desarrollo de su compromiso cristiano. Toda actividad de la Pastoral Juvenil, mis hermanos y hermanas que me acompañan, tendrá un aspecto de conversión continua, una vuelta, la mirada a Cristo. No debemos perder la mirada de Cristo. Nuestro rostro hacia Él levantará al que esté, levantarán, lo levantarán en alto y nuestra mirada se tornará a Él. Por lo tanto, toda actividad pastoral tendrá su aspecto de conversión, participación en el misterio pascual de Cristo que retará al joven para vivir la plenitud de vida que Cristo vino a traernos. Esta conversión se hará posible a través de un proceso que paso a paso va presentando al joven retos cada vez mayores. Y por eso tenemos los pastores que son pares de familia, maestros, líderes de opinión católica, asomarnos por las ventanas, asomarnos por las ventanas para ver qué sucede afuera y ir al encuentro de los jóvenes, atraerlos a Cristo. Y como dijo bien el Papa Juan Pablo II, los principales evangelizadores de los jóvenes son los jóvenes. Entonces ir acompañándolos en un proceso paso a paso va para ir presentando a los jóvenes los retos que son cada vez mayores, que promueven en él una experiencia sacramental y de oración profunda de encuentro con Cristo, con los hermanos, porque los sacramentos son comunitarios, que lo lleve a una vida eclesial y social, no sólo emocional, sino seria y comprometida. Nos quieren vender el posmodernismo y la época moderna o contemporánea, mejor dicho, una cultura de sensibilidad. Por lo tanto, ya muchos preguntan, no dicen qué piensas, sino qué sientes. Y nos han querido educar en esa pseudo cultura del sentimentalismo y emocionalismo sin tomar en cuenta que estos son aspectos pasajeros y que la razón tiene que ingresar como un parte del proceso integrador, porque no podemos negar aquella dimensión racional con la cual el hombre toma decisiones también, además de la conciencia moral, además de la voluntad, además de la recta razón para poder vivir integral y significativamente en esta sociedad. Ahora bien, la pastoral juvenil tiene que estar enfocada, y aquí es donde quiero hacer una propuesta de pastoral juvenil para todos, para ustedes, queridos jóvenes que me ven en este momento y que me verán más tarde en YouTube. Un proceso de formación integral que abarque cuatro aspectos, cuatro áreas. Primera, formación humana, donde haya temas que precisamente calen profundamente en la conciencia, en la dignidad, en aspectos de la justicia, en aspectos educativos que viven nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y jóvenes. Es importante integrar esta dimensión, porque la gracia supone la naturaleza humana, como dicen los padres de la iglesia. Segundo aspecto, requerimos de una formación cristiana y espiritual, a partir de los evangelios, a partir de la tradición de la iglesia, a partir de los santos padres, a partir del magisterio, todos los documentos que se han emitido para formar a los jóvenes. Un tercer aspecto, considerar, y particularmente en América Latina, que América Latina son pueblos de fiesta, de convivencia, de acercamiento, de proximidad, de proximidad. Y la pandemia precisamente nos ha recordado esto incluso a los países del continente europeo y asiático. A los países con un elevado grado de desarrollo nos ha recordado nuestra esencia. Somos seres para el otro. El ser humano es ser de diálogo, de encuentro, de comunicación, de presencia, de encontrarnos cara a cara, viéndonos a los ojos, reconociendo la dignidad que cada uno tenemos como imagen y semejanza de Dios, pero también como sus hijos. Pasear juntos, convivir juntos, comer juntos, encontrarse juntos con los padres de familia, con los sacerdotes de la parroquia y por qué no algunas veces con el obispo cuando vaya a visitar en la visita pastoral a sus comunidades, decanatos y parroquias. Un cuarto momento, el apostolado, ir al encuentro no solamente de nosotros, sino del otro. Esta es la apertura importante que a nivel filosófico, de la antropología filosófica, pero también de la antropología teológica, el hombre comprende. Fuiste creado para el otro. Y desde el Génesis, en el capítulo 3, versículo 8, el Señor lo recuerda, Caín, ¿qué hiciste a tu hermano? ¿Por qué le cometes injusticia? ¿Por qué no le haces bien a tu hermano? Cuando lo hiciste conmigo, lo hiciste con él, con el más pobre, cuando le diste de comer al más pobre, al hambriento, le diste de beber al sediento, cuando cubriste el cuerpo del desnudo, cuando visitaste al que estaba privado de su libertad, a mí me lo hiciste, el apostolado, ir al encuentro, a la búsqueda del otro. Estos son los cuatro pasos. Recursos de evangelización, lo que el Señor nos ha dicho, que el Señor hacía, las parábolas, las narraciones, estar con los niños, no impidan que los niños se acerquen a mí, porque de los que son como ellos, es el reino de los cielos y los estrechaba en sus brazos y los ponía como ejemplo ante los demás. Lo que hizo Don Bosco, lo que hicieron los apóstoles, lo que hizo San Francisco de Asís, tomar un balón, jugar con los demás, Don Bosco. San Francisco de Asís era el encuentro de los jóvenes, la alegría que no se debe perder, el deporte, el fútbol, el básquetbol, el voleibol, podemos con ello ir a los ambientes juveniles y atraerlos. La cultura de cada país, mexicana, colombiana, guatemalteca, norteamericana, etc. Reconocer, aceptar, valorar y promover los rasgos de nuestra identidad nacional en cada pueblo, en cada país, porque esa es la riqueza que Dios nos ha dado, ser únicos, irrepetibles y valiosos. Pero al mismo tiempo, para ponerlo al servicio del otro, para enriquecer a los demás, el teatro, la actuación de la vida real, la presentación y promoción de la evangelización a través de ello, porque hay que recordar que en América Latina sí fue que les da la evangelización en las famosas pastorelas, para decirle a los demás, mira, atención, porque estos son los pecados mortales, con la piñata, los siete pecados capitales, los pastores dóciles al llamado de Dios, a anunciar, hemos visto al Salvador, vayan a dar testimonio de Él, vayan a decir lo que han visto y oído, las pastorelas, el arte, la pintura, el arte urbano, el graffiti, el stencil, los pósteres, las esculturas, la literatura, la lectura, la música, el canto, los instrumentos musicales y por qué no, porque esto es inspiración de Dios, todo esto es inspirado por Dios, que tengo yo, dice San Pablo, que no haya recibido y esto que ha recibido, es para compartirlo con el otro, para decirle aquí estoy, soy tu hermano, soy tu amigo, ya no los llamo siervos, los llamo amigos, me acerco más a ti con confianza, con la confianza, con la confianza que tú te mereces, porque eres hijo de Dios, igual que yo, hijos en el hijo, hijos en el hijo, para adopción, por el bautismo, compartir este amor de gratuidad, de perdón, de compasión con el otro, ir a su encuentro, verlo a los ojos, la filosofía, que es el tercer evangelio, que el mismo Papa Benedicto nos ha dicho, la filosofía particularmente griega, la filosofía de vida, aterrizar las ideas, resolver problemas personales, familiares, sociales, la parresía, descubrir la verdad, desvelarla, la leteia, desmentir las falsedades, recuperar la dignidad humana que se ha perdido en las sociedades, las mujeres asesinadas, secuestradas, tomadas a la fuerza, el testimonio de fe en los ambientes familiares de los papás con los hijos, erradicar las borracheras, las comilonas, las embriagueces, los vicios, el consumo de alcohol, de droga, vivir felices, libres, para no ser manipulados por sistemas de pensamiento o pseudopolíticos, la religión como un valor fundamental de la cultura, un valor del cual no tenemos que avergonzarnos ni dejarnos llevar por sistemas masones, agnósticos, ateos, de que es algo ridículo, nefasto, oscuro, no, es lo que humaniza, es lo que promueve los valores, la dignidad humana, la religión y la religión católica o la religión que usted tenga, sobre todo si defiende los derechos humanos, la dignidad de la persona y si nos lleva a Dios al sentido trascendente de nuestra vida, las verdades fundamentales fundamentales de fe, los sacramentos, la práctica, la misa, la eucaristía, la confesión, la liturgia, la catequesis, antes la evangelización, el anuncio del querigma, el anuncio de Cristo vivo, muerto y resucitado, el apostolado de caridad, dar de comer al que no tiene, atender a los ancianitos, la asistencia, la dimensión social, la dignidad de la persona, la dimensión liberadora, los retiros, la oración en común, el encuentro con Jesús por medio de la sagrada escritura, esta es la propuesta pastoral juvenil que yo te hago, que te puede servir en tu formación con estas cuatro etapas y con estas dimensiones que podemos practicar para enriquecerla, hacerla crecer y para llevarla a otros jóvenes, pastoral juvenil, practica el amor, el amor de Dios incondicional, que no te date el pansexualismo que impera en tantas películas, canciones y pseudo culturas, pastoral juvenil, sé tú pastoral juvenil, sé joven, pastoral juvenil, vuelve tu mirada a Cristo, que te libera, a María Santísima, a los santos, vive tu fe en la iglesia y llévala a los demás, apreciables hermanos jóvenes, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz